Hola a todos, bienvenidos una semana más a la cocina de Leticia. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un riquísimo bacalao al ajoarriero con patatas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 3 dientes de ajo 150 gramos de cebolla 50 gramos de aceite de oliva virgen extra De 6 a 8 pimientos del piquillo 1 cucharada de pulpa de pimiento choricero 1 cucharadita de sal 300 gramos de patatas peladas y cortadas en rebanadas de 5 milímetros partidas en cuartos 150 gramos de salsa de tomate 100 gramos de agua De 500 a 600 gramos de bacalao ensalazón remojado y desalado Ponemos en el vaso el ajo La cebolla El aceite Y los pimientos Troceamos 3 segundos a velocidad 5 Sofreímos 5 minutos a 120 grados y velocidad 1 Añadimos la pulpa del pimiento choricero Añadimos la pulpa del pimiento choricero Las patatas Y la salsa de tomate Rehogamos 3 minutos a 100 grados con giro izquierdo y velocidad 1 Añadimos la pulpa del pimiento choricero Añadimos el agua Y la sal Programamos 12 minutos a 100 grados, giro izquierdo y velocidad cuchara Mientras tanto ponemos el bacalao con la piel hacia arriba en el recipiente varoma que previamente hemos engrasado con aceite Una vez pasados los 12 minutos situamos el varoma en su posición Programamos 5 minutos a temperatura varoma, giro izquierdo y velocidad 1 Retiramos el varoma Vertemos el contenido del vaso en un plato o fuente Colocamos el bacalao encima y ¡voilá! Ya tenemos listo este delicioso bacalao al ajo arriro con patatas Un plato muy sencillo de hacer y muy rápido ¡Bon apetit!